¿Qué tal chicos? Estamos aquí llegando a Los Santos Para un evento que, a ver, hace mucha ilusión Hacía tiempo que no estaba tan ilusionado como un evento de karting No sé por qué, porque no lo voy a ganar ni voy a estar cerca Pero bueno, al final, joder, viene tanta gente conocida que hay ganas Estuvimos ayer haciendo libres, joder, no veo nada chicos Si tengo un accidente y no llego, recordadme... Vale, no hace falta que me recordéis, hemos sobrevivido El caso, ha venido mucha gente, tenemos aquí detrás al bueno de Rodribert Enseñaré, que él va a correr en el grupo 2 Pero bueno, seguro que lo hace bien, no está en mi equipo Así que no le deseo tan el bien, que quede justo detrás de mis compañeros Y nada, el evento no os quiero contar mucho Son 90 tuiteros, gente de periodistas Algún piloto viene, Dani Juncadella Y va a venir Meri, pero al final se ha caído Aunque esto espero que lo sepáis, porque espero que lo hayáis estado viendo Lo emitía Nico Abad, así que yo creo que muchos lo habréis visto El caso, vamos para Los Santos, estamos llegando Si es que conseguimos llegar, no sé, una mierda otra vez Y vamos a correr, me toca en mi equipo con Billy No, no, la Copa Pistola es más importante, Billy Olvídate de las mujeres, ya no existen Y bueno, yo creo que lo tenemos complicado en el grupo 1 Pero habrá que intentarlo, así que nada, nos vemos en el circuito, chicos Imágenes ya de Qualy, tenemos por cierto delante a Pablo, a Pablo Etel, si no me equivoco Y no quería continuar sin decir, por supuesto, muchísimas gracias a los organizadores Que se me ha olvidado en la mierda introducción que hice yendo hacia el karting Quiero dar muchas gracias a Alex, a Oscar y a Dani Liro Que fueron, si no me equivoco, las 3 personas que se encargaron sobre todo de la organización Oscar y Alex con las marcas Y Dani con el tema de los trofeos, si no me equivoco Si me equivoco, lo siento mucho, chicos El caso, mira, justo tengo ahí Alex delante Se venía una buena Qualy Y era importante hacerlo bien Era importante hacerlo bien porque no quería defraudar a mi equipo Por supuesto, ¿y en quién consistía mi equipo? Pues aquí están Billy, yo, Álvaro C31, JCharlie98, Nico Abad, que no sé quién será Y MysticTV, estos seríamos los 6 elegidos Nos llamaríamos Stop Inventing Pese a que yo insistí en que el nombre era Me gustan los cats, pero bueno No sé si Alex no tuvo huevos de proponerse a Nico Abad Nico Abad simplemente pensó que el que había propuesto eso era gilipollas Y era una idea, pues horrible Y el evento estaba genial, chicos O sea, no sabéis la cantidad de gente top que fue a este evento Lo estáis viendo ahí en la lista de equipos Es que me puedo poner a decir capitanes Y no paro, junca de ella Gente también de los eSports como Coque López Gente más de información como Víctor Abad y iPhones Luego youtubers más stream como Flowstreet Por supuesto, Billy Memers como BatteryVolta O sea, ahí tenéis la lista entera que la estáis todavía viendo por aquí Es impresionante En fin, el torneo se presentaba interesante Y había que hacerlo lo mejor posible, por supuesto ¿Y por qué había que hacerlo lo mejor posible? Pues porque de repente enseñaron los trofeos y eran eso Flipa, vaya pedazo de trofeos La Piston Cup Y claro, ahí lo que se venía hablando los días antes De no, esto va a ser entre colegas, tal Bueno, aquí había hecho entrenamientos ilegales hasta mi prima Pero bueno, no pasó nada Lo que iba a ser una competición amistosa A partir de ese momento se convirtió en un combate a muerte por equipos Porque todo el mundo quería tener esa copa y llevarse la casa Os lo puedo asegurar La verdad es que trabajad por parte del tema de los trofeos Yo gané el año pasado y tengo una mierda Y este año pues quería conseguir el trofeo de verdad El trofeo, bueno, y veremos si lo he conseguido Desde luego, así que nada Ahora iremos con la sesión de clasificación Que esto era simplemente la introducción Para decir muchísimas gracias otra vez a los que he organizado el evento Alex, Oscar y Dani Y por supuesto, espero invitación para el próximo Entramos directos en la ambar de lo que fue mi vuelta rápida en clasificación E intentaré ir comentando un poco la vuelta Primera curva es muy rápida Simplemente levantando, quizá tocando un poquito Freno no recuerdo bien, si no recuerdo, no Aquí en estas dos curvas siguientes es importante Que no se te pare el kart Tienes que hacer incluso pues a veces Apex como este que se viene ahora muy raros Que parece que me voy largo Y un poco me voy Pero no tanto como podría parecer Hay que ir lejos de ese vértice Porque hay un bache y hace que se te pare el kart muchísimo Y es importante que no se te pare Porque llega probablemente el momento En el que más tiempo pasas con el acelerador a tope Esta curva no se levanta Es la curva en la que más te puedes pensar levantar probablemente Pero no se levanta esa curva Aquí la frenada quizá más complicada Yo frenaba en esa marca E intentaba pues eso Mantener un poco un balance Entre que el kart girara Y que no sobre girara Para que no derrapara Llegamos a otra curva bastante parecida A la anterior Importante otra vez Pues no hacer el vértice Pues como pensarías que lo tienes que hacer Sino pensando en todo momento En que no ir muy por el interior Para que no bote mucho Y manteniendo la velocidad Última curva También es a tope Manejando el kart Intentando recorrer los mínimos metros posibles Pero tampoco sin girar mucho el volante Y ahí está 1-7-1 ¿Cómo quedó la quali? Para tampoco aburriros con este tema Pues bastante bien Para mí y para mi equipo Antes de continuar con los datos Muchas gracias a Noise Gun José María Cima de Vila Que es el que ha hecho La mayoría de los gráficos Que voy a utilizar Durante este vídeo El caso Ahí estábamos P6 Bastante contento Con esa P6 Mi compañero de equipo Había hecho una P5 Y tenía muy buena pinta Alex hizo la pole Y Javi Martínez De Javi Enjar Y Jarama Fan Hizo el segundo puesto Pero bueno Nos habíamos quedado bastante cerca Por ejemplo De ese tercer puesto De Roldán Rodríguez Que lo había hecho muy bien Y ganábamos a gente muy rápida Pues como son Christian K Néstor Y Pablete Y luego ya pues Mi sueño húmedo De estar por delante de Coque López Y Ani Juncadella Por ejemplo A destacar la posición de mierda De Enric Que hizo un P24 Enhorabuena Enric Desde aquí Ya comprenderéis el porqué Y nada Datos interesantes Que veo aquí Delante mío Pues por ejemplo Entre Bill y yo Creo que es la instancia Más pequeña Entre compañeros De todo el evento Con esas 0,2 Son 35 milésimas Si no me equivoco Y había que intentar hacerlo Lo mejor posible La verdad es que salimos Muy muy contentos Y había que intentar Pues llevar esto A cabo Desde luego Mira efectivamente Aquí aparece el gap Entre compañeros de equipo Y somos pues El equipo que más cerca Ha estado el uno del otro Y pues probablemente Nos iba a dar pues Posibilidades de Tener los dos Un buen resultado En esta carrera Y sumar importantes Puntos para el equipo Que hay que recordar Que por cierto Éramos 6 personas en equipo Dos personas Corrían en cada grupo Este es el grupo 1 Luego había grupo 2 Y grupo 3 En teoría este era El grupo más rápido Por así decirlo Y bueno Pues podíamos conseguir Un buen resultado En este grupo Que es importante Pero pues obviamente Se nos tenía que sumar Al resultado Que consiguieran Nuestros compañeros En el grupo 2 Y en el grupo 3 Que todos lo hicieron La verdad es que muy bien Y aunque ya iremos A los resultados después Que eso lo importante Viene después De los resultados Que bien también El escuadrón psicomotriz Creo que era Motor Fan y Ignace Del escuadrón de aquí Y mira muy cerquito El uno del otro Y esto también Me pareció interesante Si miras el tiempo Combinado de los pilotos Éramos la pole Por 7 décimas Por 7 décimas A la segunda combinación Al siguiente equipo Sumando los tiempos De los dos pilotos En Quali Stop Inventing Hizo una pedazo De Quali En la que fuimos Era un tiempo tampoco Era un tiempo de la hostia Un 1.07 Pero la verdad es que Mira salió muy bien Y hubiera sido interesante Este formato Y haber hecho Una resistencia Y hubiéramos tenido la pole Si hubiera sido el CKRC Hubiéramos tenido la pole Y aquí llegamos al final Tengo a Alex delante Y ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me estoy encontrando? No, 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 no ¡No! 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 Mira, yo es esto Tú junto y yo es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escucha ¿Estás en el campeonato de equipos? ¿Estás en el problema? ¿Qué? ¿Sabes que en primero y segundo Son compañeros del equipo? ¿En primero y segundo Son compañeros del equipo? Vale, pues se confere ¿Sabes quién es él? ¿Dales y quién? Y... Y... Yadio Vale ¿Segundo o no? No, tío No, es otro ¡Ah! es otro! Es otro que tiene casi el mismo gol Y que tenía yo antes Vale, vale ¡Ojo que no está mal con el campeonato del equipo! Ahí le estaba comentando a Billy Que junca de ella me había dicho Que se había visto Una ambuad mía Para prepararse para la carrera Y nada, mientras cargábamos Los pesos Pues... Muy contentos Y con ganas, ¿no? Billy y yo De... De esta carrera Porque parecía... Bueno, en principio Los dos salíamos quinto y sexto Que teníamos un... Una gran oportunidad Para... Para conseguir puntos Vamos a ver cómo es La carrera 1 Últimos momentos antes de la salida Últimos nervios Y... Nada, yo sabía que no quería atacar a Billy Y sabía que el exterior era Lo que tenía que evitar Pero claro Es mejor... Es más fácil dicho Que hecho Desde luego Teníamos delante ahí a Oscar Justo delante nuestro Y a Roldán Con ese... Casco con la bandera de España A su derecha Salimos mejor Billy Y yo que Oscar Y Roldán Pero de repente me veo en el exterior Y digo... Ojo... Ojo donde estoy Se mete bien Christian K Por mi interior Y aquí en este 3 wide Entre Néstor Oscar y yo Pues el pobre Oscar Acaba dado la vuelta Continúa la carrera Vemos ahí que por el interior Se mete un piloto Creo que es Pabletel Aquí me toca un poquito con Roldán Pero le viene bien Porque se escapa Y yo le sigo para adelantar a Christian Tenemos un paralelo Aquí en esta curva No es lo ideal estar... Él iba con más velocidad No es lo ideal estar por fuera Como él Es que consigo acariciar La cuarta posición Mientras Alex, Javi y Billy Se escapaban Tenemos un paralelo muy bonito Con Roldán Que acaba Con él yéndose largo En la curva Haciendo otro paralelo Creo que somos Pablo, yo y Roldán Hasta que de repente Pues... Aquí se complica un poco La carrera 1, ¿no? Coque ha tocado a... A... A Christian Y me he quedado muy atrás Y ojito Porque quien acaba de aparecer Por la parte izquierda El bueno de Enrique He perdido muchísimas posiciones, ¿no? Era P11 Ahora mismo he perdido muchísimas posiciones Y yo en este momento Intento no ponerme nervioso Pero tampoco dejarme ir Sé que tengo ritmo Sé que voy a ir con más ritmo que algunos Probablemente No que... Que la persona de mi izquierda Que es... Néstor Conseguimos adelantar Enrique hace una muy buena maniobra Y se coloca ahí... A mi derecha Pero lamentablemente Aquí acabaría mi... Mi GP Un poquito, ¿no? Porque me iría... Me tocaría... Ahí Enrique Pues para mi gusto Lo hace... Rebulinchi Porque se le va el kart Obviamente Y me echa contra las barreras Y con esas pierdo... Pues... Todas estas posiciones P27 Parada para ver el accidente Chicos... Que es importante Porque tuvo mucha cola con... Con Enrique El tema del accidente Eh... Como digo... Viene él en la recta Bastante bien posicionado Estamos side by side completamente Al llegar al punto de... Toque de freno Entonces yo... La verdad es que voy conservador Y mi idea no era... Adelantarle Honestamente Porque... Se ve además como yo freno antes Y mi idea no era adelantarle Mi idea era... Que él pasara Y yo pasara detrás de él Y ya adelantarle Con el ritmo que yo tenía Que era mayor que el suyo Se estará viendo un poco mal Pero bueno... Se ve que es lo importante El caso es que él... Mirar... Cómo están trazándolos delante Incluso el de verde Que tiene... Eh... Que es Cristian Que tiene a Pablo No sé si es Pablo Que tiene un paralelo Creo que sí que es Pablo Pero Enric... Se está dejando el vértice En el interior ahora mismo Y se ha ido largo Y... Y me da Ahí me da ese toquecito Y es el que me echa ¡Pum! Contra las protecciones Entonces ha dicho Regulinci Que ha quedado así Muy Ned Flanders Pero bueno... Lo que ha cometido es un error Eh... Ha cometido un error Al... 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 No sé si él estaba muy centrado En quererme adelantar Y... Cuando ya tenía hecho el adelantamiento Pero la realidad es que se ha ido largo Luego... Ha perdido un poco el kart Ha cometido un error Y... Y pum... Me ha dado ese toquecito Que me ha mandado... Que me ha mandado fuera Entonces... Iba a poner otras trazadas Pero es que se ve claramente con... Por ejemplo Mirad la trazada del de verde Que está con el de azul a su izquierda Un... Un side by side También El de verde va pegado Pegado al piano en todo momento En todo momento Y aquí Enrique Cuando el de verde todavía está pegado al piano Enrique está fuera Se le está escupiendo hacia afuera Es más... El... El... Tiene que hacer esa corrección con la mano Porque se le escupe hacia afuera Eh... A ver... Es un error Y la verdad es que... Eh... Yo creo que se puede quedar sin sancionar Es una putada para mí Mayúscula Porque me manda al final Pero es un incidente de carrera Pero eso no quita que un... Oye tal Luiso Perdona Eh... Eh... Lamento haberte jugado la carrera No me lo has dicho tío Eh... Yo sé que es por el pique y por las mofas Pero no me lo has dicho Eh... Eso... Eh... Puede ser que está un poco triste Esa es la única razón Aquí le puse un tweet Con la trazada que... Que hizo Ja... Me mofoque Yo con él La verdad es que con Enrique Me llevo de puta madre eh Estos últimos días Se vino a jugar la CFE incluso Ya que estamos viendo acciones Vemos también eh... La de Oscar del principio Y el como yo creo que al final es algo totalmente fortuito Como veis aquí me encierro en el exterior Que es el sitio donde no quería estar Y en el interior se me cuela eh... Tanto Cristian y venía Néstor Entonces... Yo aquí veis que incluso giro durante la derecha Para evitar a... A Oscar Porque le veo Y llego a colisionar con... Con el car de... De Néstor un poco Entonces una vez colisiono con el car de Néstor Eh... Que tampoco creo que sea culpa de Néstor Yo creo que es que es un incidente completamente fortuito Pero la verdad es que es una pena Para que el pobre Oscar que... Que acabara así Y... Entonces veis como... Me doy con el car de Néstor Me doy con el car de Oscar Y Oscar creo que a la vez se estaba dando con Roldán Si se mira desde su... Desde su cámara Así que el pobre acaba todo la... La espalda Y a ver esto Que esto es... Coque López creo Que es el... El que se tira Esta es la cámara de Pablete Si no me equivoco Y creo que se verá bien desde aquí Lo vamos a tener que ver desde aquí porque no carga Aquí se va a ver... Aquí se va a ver... Aquí se va a ver bien No lo paro y ya está Aquí estoy yo delante Justo delante de él Y aquí a la izquierda de repente... ¡Fua! ¡Qué locura eh! ¡Qué locura eh! Es el choque que me manda al... Al... No... Me adelantan como si siete pilotos Tú y desencadena luego todo lo demás Pero bueno... Cosas que pasan en las carreras Lo que tiene que el Gran Turismo va sin daños ¿Eh coque? En fin... Cosas que pasan ¿no? Cosas que pasan Y aquí veo que viene... Néstor Y le dejo pasar Porque al final yo con Néstor Sé que va a ir muy rápido Creo que era Ignars quien se colocaba a mi izquierda Pero sí que decido no dejar pasar a Ignars Porque yo sé que iba a ir más rápido que él Y aquí a Néstor le digo Hacia adelante, hacia adelante Que no hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Si nos empezamos a pegar No hacemos nada Aquí el objetivo era completamente ir a por el P15 Porque había parrilla invertida de los 15 primeros Veis que cada grupo era de 30 pilotos por cierto Y... Era importante intentar llegar a por ese P15 Y al final eran 11 vueltas de GPS Si no me equivoco 12 Así que iba a estar complicado Pero bueno... Había posibilidades Había posibilidades Yo sabía que... Tenía que hacer una carrera casi perfecta desde este momento Pero había que intentarlo desde luego Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a poder ser posible? Desde luego era... Me da bastante rabia que se me haya ido De una forma tan innecesaria toda la mierda Porque la verdad es que... Había hueco para los dos Yo no le iba a adelantar Y no quería adelantarle Pero... Enric... Se fue un poquito largo Y... Y me mandó al muro Hemos adelantado un par de posiciones Y... Vamos P26 Dios mio, que... Que horrible, que horrible posición Ahí tenemos... Al piloto delante Creo que era una de las rebufas Hay... Otro piloto ahí parado No recuerdo quién es exactamente Y aquí creo que es... No... Aquí nos quedamos en la P24 Se están pegando mucho En el grupo delante Yo sé que es algo que voy a tener que intentar Aprovechar Vemos que Néstor está teniendo problemas Ahora a la hora de adelantar Había adelantado ya a varios pilotos Y ha vuelto a caer Por un pequeño golpe que tuvo Y yo digo... Vale, tengo que seguirle Hay mucho lío ahí Es complicado Cuando te pones a pegarte con 4 Es difícil Y puede pasar cualquier cosa Así que la idea es ir dejando... Ir pillando los esqueletos Que vaya dejando Néstor, ¿no? Entrábamos en la vuelta 5 Y me da pena no poder estar viendo Quién es cada piloto Pero vosotros vais a tener en principio El nombre por algún lado Así que lo podréis Más o menos ver Adelanto a estos dos pilotos Y nos ponemos en la P22 Encima ahí nos encontramos al pobre Elías Dado la vuelta Que con su frustración Me quejo porque empieza a moverse Cuando estaba viniendo la gente Pero bueno, tampoco hay nada Nada muy ilegal ahí la verdad Porque ha acabado bastante Bastante cabreado Con ese error Que según parece cometió Pero bueno Elías No pasa nada Habrá más carreras tío Llegando ya a por el siguiente piloto Terminando la vuelta 5 Llegamos a la mitad de carrera Y yo pensaba Oye pues es posible Yo iba todo el rato Mirando ahí a la pantalla Diciendo como voy Como voy Y en esta vuelta Que había adelantado bastantes Dije ojo Porque es posible Porque ya somos P21 Nos falta la mitad de carrera Tengo aquí unos cuantos delante Lo malo es que yo sabía Que a Néstor No le iba a adelantar O iba a ser muy difícil Adelantar a Néstor Y sabía que eso Podía ser clave Porque significaba Que tenía que adelantar a uno más Que para quedar P15 P15 iba a quedar él Por así decirlo No se me está entendiendo Que yo no tengo ahora mismo A dos delante para adelantar Después de adelantar a ese piloto Que por cierto me ha dejado pasar Yo no tengo a dos pilotos delante Para adelantar ahora mismo Solo tengo uno O sea yo ahora mismo Solo tendría para llegar a P19 Porque contaba con que Néstor y yo La verdad es que estábamos Teniendo un ritmo muy muy similar En esta carrera Pero yo no iba a poder acercarme A adelantarle Otra vuelta Otra vuelta Y probablemente Otro adelantado A veremos si lo conseguimos Aquí ya no me la juego Aquí yo ya cojo el interior Grito Es algo que hago mucho Y me tiro Ahí Como un kamikaze Pero mira Aun así No me he ido tan largo Como se fue Enrique Incluso tirándome desde atrás P19 Y aquí empiezo a pensar Que no va a ser posible Porque veo a los demás Muy lejos Pero bueno Había que seguir tirando a muerte No eran 5 posiciones Las que tenía que adelantar Le sigo diciendo Hay que ir Hay que ir Y había que intentarlo Desde luego Hemos tardado lo nuestro Pero hemos conseguido llegar A por los pilotos de delante Si no me equivoco Ese piloto de delante Es Motorfan Si no me equivoco Que me puedo equivocar Pero bueno Hemos perdido ahí 2-3 vueltas Tampoco he perdido Al final es lo que pasa La gente no va La gente no está andando Aquí había bastante buen nivel En este grupo 1 Y costaba bastante llegar Vemos que yo he seguido Al ritmo de Néstor Pero aquí estamos Nos está costando encima Ahora hacer este adelantamiento Que puede ser además vital Porque ahí veo un grupo De 5 karts Que yo sabía que eran Era el destination Si llego a ellos Puedo hacer la pole Para la siguiente carrera Si no Pues puedo estar muy jodido Y salir muy atrás En la siguiente carrera Entonces era cuestión De vida o muerte Cuando entramos En la vuelta número 10 Y quedan 2 vueltas O 3 vueltas Creo que eran 12 vueltas Si no me equivoco Y es efectivamente Motorfan Por lo que creo recordar Y estaba muy cerca Y yo sé que me tengo que tirar Que tengo que intentar Adelantarle como sea Así que pillo el interior Y empieza una lucha preciosa Él coge aquí muy bien Coge muy bien la trazada Para salir con más velocidad Que yo Bueno con menos velocidad Que yo Pero por el interior Y no llego a liberar Su interior Así que me toca estar En la posición Que había estado Roldán Antes conmigo Tenemos aquí Luego un gestito Y hago lo mismo Que hizo Roldán Conmigo al principio Bueno no hay tanta gente Así que consigo Mantener mejor la trazada Pero eso es obviamente Porque el otro Era un 5 wide casi Y esto era un 2 wide solo O sea no Mira ahí que casi Casi me mata Recuerdos de Vietnam Si sabes lo que pasa después Creo que además Ha trompeado Para evitar matarme Porque es verdad Que yo creo que Me llevo muy bien Como torfan Y vio que la adelanté Y dijo Se la devuelvo aquí Y juzgó un poquito más La verdad es que No iba a llegar a pasarme Pero era O me mataba O me mataba El a mí O al final Se acaba Haciendo la araquiri Y yo agradezco Desde luego Que al ver que Se había equivocado De maniobra Clavara frenos Pero es una pena Para su carrera Desde luego La mía aún así No había acabado todavía Porque estábamos A falta de 2 vueltas 3 vueltas Creo que son 13 Si no me estoy equivocando Y era posible P17 Si de adelanto Ande delante Que es por cierto Pablo López Pulpo López Un grande Me parece De los mejores Simracers de España Así que me hizo Bastante ilusión Compartir este Trocito de pista Con él Además Hay una lucha bonita Que vamos a tener La verdad es que Se vienen dos luchas bonitas Aquí yo iba Con más velocidad Al final yo pesaba Justo el peso Y él me dijo Que al final Que iba con un poquito Más de lastre Me tiro al interior Pero él Lo hace muy bien Y me coge perfectamente El lacito Esto me está jodiendo La vida Pero fue muy divertido Y me jodí un poco La vida Porque claro No he hecho el adelantamiento No he hecho el adelantamiento Faltan pocas vueltas Tengo que hacer el adelantamiento Aquí vemos que va A cubrirme el interior Yo entonces hago un poquito La de me voy al otro lado Yo sé que tengo que adelantarle Cuando sea Y aquí Me meto por el interior Y termino el adelantamiento Le dejo obviamente Espacio por fuera Para no echarle contra Las barreras Me quedo por el interior Y conseguimos esa P17 Y yo veo delante Y digo Vale P17 Tengo 3 delante Si adelanto a 2 Lo consigo Pero es la última vuelta Y por eso era tan clave El adelantamiento Que he fallado Contra Contra Pulpo Porque si le llevo a pasar bien Estaba ahí Con Néstor Pero me he quedado Un poco detrás de él Y están un poco Lejos La verdad Están un poco lejos Ahí veis que Néstor Está ahora mismo Equipo P14 Y su compañero Equipo P15 Que es la que quiero Coger yo Pero están muy lejos No iba a ser posible Pero Pablo Tiene un as bajo la vanga Que utilizará bastante Durante este día Se tira por el interior Ahí Se tocan un poquito Y que pena Pablo Que pena que no hagas Lo que vas a hacer En la siguiente carrera Que no lo hayas hecho ahí Porque me hubieras dado Ahora que lo pienso Una pole Para la siguiente carrera Pero no Yo consigo pasar A A Pabletel Pero El de adelante Se me va Ahí ya me doy cuenta Ahí El periculero que soy Porque no lo consigo P16 Significará que salgo P16 En la siguiente carrera Bandera cuadros Y enfado Enfado para mí Que la verdad es que Muy calladito Yo cuando me chocan Suelo Suelo dejar Hablar la boca bastante Ahí lo celebro Con Me doy la enhorabuena Con Pablo Y calladito Porque estaba concentrado En el job at hand Que era conseguir esa P15 Y al final Pues nos hemos quedado Cerquita Así que decepción por eso Pero bueno Contento porque mi carrera Pues en cuanto a ritmo Y en cuanto a todo Había sido bastante Bastante buena La verdad Muy muy top Y bueno Y mira si fue bueno Que si nos vemos a este gráfico Tuve Tuve Una mediana De 107785 ¿Por qué no utilizo la media? Obviamente Mi segunda vuelta Como la podéis ver Es de 120 Es muy alta Entonces tira mi media A tomar por culo Pero la mediana Mide bastante Bastante Mejor Yo creo Probablemente En este caso Además tiene sentido Con los ritmos Que veo por aquí Y de mediana Tengo un 107785 Clavado casi Con Néstor Esa remontada que fuimos haciendo Él tiene un 775 Y eso significa Que yo Debería haber estado Pues más o menos Luchando con Detrás de Juncadella Que tiene un 7-4 Porque al final Ya 7s en la parrilla Solo están O sea Más abajo de Juncadella Que tiene un 7-4 Por cierto Vaya ritmazo No hay a 7s Excepto los de Oscar Que es Tropeado en la primera vuelta Y el Néstor y el mío Que somos Tropeados en la segunda vuelta Así que Una pena Porque el ritmo Estaba ahí Pero bueno P16 Que es lo que hay Pero bueno La realidad es que éramos P16 Que era una pena Para la segunda carrera Que éramos P15 Y que me tocaba Tragarme toda la rabia En la poscarrera Aunque al final Obviamente Que volveré a decirlo Para mí Y ya Estando en frío Se puede dejar Como incidente De carrera Al final Es verdad Que se va largo Y es verdad Que ve hecha Pero se puede dejar Como incidente De carrera Es un incidente Que para mí Es su culpa Pero Entendería Que no hubiera sanción La verdad Sin que sea nada Para que hagas nada Recuerda Equipo negro Equipo rosa clarito Son los que iban Segundo y tercero Y luego el equipo de Alex El equipo naranja Mucha suerte Suerte o no ¿Sabes? A lo mejor 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 Just one of those days When you don't want to wake up When you don't want to wake up When you don't want to wake up You want to justify Everything is fuck Ya sabéis que me gusta Dejaros estos momentos Entre carrera y carrera En el pado Que teníamos ahí Cuando le he ido a pedir Explicaciones a Enric Luego hablando con Con Billy Sobre los equipos Contra los que corríamos En esta carrera 2 Si eso era la cola Para la carrera 2 Porque ya se habían corrido Todas las carreras Menos esta Era la última del evento Y había muchas posibilidades Muchas posibilidades De llevarnos La copa pistón Básicamente Si hacíamos Una buena carrera Ambos El segundo puesto Estaba casi asegurado Y el primero Estaba muy difícil Porque Laval Se había escapado Pero para eso Teníamos que hacer Una gran carrera Los dos Y estar arriba Más o menos Y vamos a ver Que pasó Ahí estamos En la parrilla De salida Hace mucho Que no veo esta carrera Pero recuerdo De ciertas cosas Obviamente Que ya veremos Todos juntos Tengo delante A Javier en cart A Virich a Alex Delante Billy Que son los que habían quedado Los tres primeros En la carrera anterior Y yo era el primero Al que no le afectaba La parrilla invertida Así que Sabía que Pues bueno Sabía que salía Con los más rápidos Y que solo tenía que seguirles Mientras remontábamos Delante de Billy Ahí Dari Junca de ella O sea que iba a ser Muy divertida Roldán Delante de Enric Iba a ser Muy divertida Seríamos P16 Era la vuelta Uno Se están apagando Los semáforos Se apagan Y salimos A ver que tal salimos Porque no me acuerdo Pero si no recuerdo mal No se nos dio nada mal Veis que cojo el interior He aprendido de la primera carrera Y yo ya solo quiero el interior Por favor Tengo bastante tranquila la salida Adelante hay bastante bollo Pero todo el mundo lo consigue Y yo paso bastante bien Aquí paso a Enric La verdad es que obviamente Sonreí Mientras lo hacía Veo que se mete alguien por la izquierda Me toco un poquito Y yo lo que decido Es meterme al interior Para volver a defender Porque es que no me apetecía No me apetecía hasta el exterior Aquí se lía Se lía parda Creo que es Roldán El que tiene un accidente Y yo consigo adelantar Muchas posiciones Me pongo P10 Me toco un poco ahí con Billy Que está pasando a Juncadella Y tengo unos momentos Pues top para mí del día Juncadella Haciendo un exterior Él no levanta Yo tampoco Bueno yo haciendo un exterior Con Juncadella Pero no adelantándole Ninguno de los dos levantó Y fue muy muy bonito Me quedo con eso guardado ¿No? Porque siempre Compartir pista con él Pues es bastante top Cogemos a ese Que se había ido En ese trompo Y nos ponemos novenos Yo no quiero atacar a Billy Así que he levantado Porque he visto que detrás No venía nadie tampoco Muy cerca Y tenemos delante ahora mismo A Billy A Juncadella Creo que es Oscar Y Alex O sea Muy muy top A quien tengo delante Y hemos adelantado 6 puestos En esta primera vuelta Que ha sido una primera vuelta Para enmarcar Desde luego Juncadella va a adelantar No es Oscar No es Oscar O era Oscar Con un muy mal kart O no es Oscar Pero me imagino que no es Oscar Porque no es Oscar Porque le va a adelantar Ahora a Billy también Y creo que nosotros Le adelantamos dentro de poco Si es Oscar Yo no sé Juraría que no Creo que no En fin Voy a pensar que no O que tenía un mal kart Creo que además Oscar Quedó como segundo En esta carrera Así que me imagino Que no es él No lo intento por aquí Si mira Me he tirado ahí Al interior Un poco de asesino Creo que me ha dado por detrás Es que yo también Estaba viendo a Enric Y tenía mucho miedo De Enric Porque ya me la había Había tenido el choque En la primera carrera Y estaba teniendo mucho cuidado Delante veo Que se están pegando Así que digo Vale Podría llegar Vemos aquí Además ese es el adelantamiento De la carrera El que está haciendo Billy En ese momento Que se va a meter ahí Por el interior Y creo que va a adelantar A los tres Con esa maniobra Creo que es Koke El que está En esa lucha también Si no me equivoco Pero bueno Tengo ahora mismo A Alex delante Yo sé que yo a Alex No iba a poder hacerle mucho Porque Alex la verdad Es que estaba de dulce Mira como sale Disparado de ahí Voy octavo Sé que me tengo que meter Sé que tengo que adelantar Este piloto de negro Porque si no lo hago Los de atrás Van a intentar adelantarme Si o si Así que sigo a Alex En esa curva Y nos colocamos Séptimos veo Que tengo a Enric detrás Y como veis Digo los cojones Me voy a poner yo En el interior Me voy a poner yo En el interior Y se acabó Y mirad Yo hago una curva por el interior Tocando piano Y tocando el Ojo porque Podría Enric Verse mucho Sambuar Y ver como se hace No esa curva Si tienes a alguien en el interior En general Como se hace esa curva No entiendo Por qué estaba tan Tan alejado Pero bueno Delante junca de ella Alex y Billy Se estaban pegando Que lo flipas Billy estaba teniendo problemas La verdad es que el car Que le tocó a Billy aquí No era el mejor car del mundo Y eso hacía que no tuviera Todo el ritmo Ya veréis Durante la carrera Yo le hago gestos Porque estaba por séptimo y sexto Y esto Estaba bastante seguro Estaba bastante claro Que un septimo y un sexto puesto Nos iba a dar Bastante fácil Para una posible Bueno Para una copa pistón Así que yo le digo Tira tira Yo me quedo detrás No voy a Aquí honestamente Creo que le tenía que haber adelantado Pero bueno No lo hago Me meto en problemas Con el car de atrás Conseguimos solventar la situación Pero estamos ahí Con un medio paralelo Salimos más rápidos No sé quién es Puede ser que ya sea Pablo Puede ser que ya sea Pabletel Y detrás Delante se están yendo Juncadilla y Alex Y nosotros pues Con ritmo Intentaremos llegar a por Billy En las próximas vueltas Desde luego Vemos que tengo muy cerca Hago un weaving aquí Un poquito Porque yo quería el interior Sí o sí Y luego me echarían Me harían un Una sanción No una sanción no Me harían como una especie De warning Se tira por el interior Christian K Es Christian K Que la verdad es que Iba muy muy rápido Y yo aquí estaba ya pensando No sé si me está rentando Pegarme con él Porque va muy rápido Se está haciendo que se acerquen Los de atrás Y puede Enric aprovecharse Que vemos que estaba justo detrás Enric de él Así que aquí No opongo mucha resistencia Hemos perdido mucho tiempo En esta pequeña lucha Y nada Digo pues venga Para allá La verdad es que Le he defendido bastante duro Mira me hacen aquí El gesto de que había hecho Weaving La verdad es que le defendí Muy duro a Christian Porque no sabía que era él También te lo digo Porque si no No lo hubiera defendido tan duro Porque Christian tiene un ritmazo Y por eso aquí Yo ya sí que hago gestos De que para adelante Para adelante Que yo estaba pensando En modo campeonato total Octavo y sexto puesto No estaba tan mal Y yo sabía que Christian Me iba a llevar a los de adelante Sí o sí Vemos ahí porque se puso en paralelo No sé quién era ese piloto Ahora mismo Pero lo he visto de repente Aparecer ahí en la cámara No recuerdo esta lucha Puede ser que fuera Enric O puede ser que ya fuera Pablo Pero se me hace un poco extraño Que fuera ya Pablo La verdad Pero bueno Ahí hemos tenido un piloto en paralelo Creo que era Enric Pero ahí hemos conseguido sacar tiempo Y volver a alejarnos Pero se nos ha escapado un poquito Christian que teníamos cerca Pero con ese Con ese tiempo de adelantamiento Se nos ha escapado un poco Está claro Vemos que delante Hay una pelea Importantísima En ese grupo Y hay que decir Que muy top El compañero de Néstor Que había salido primero Recordáis que había quedado Justo 15 Que no le llegamos a adelantar Que era si no recuerdo Neumático intermedio Y muy top Que vuelta 6 Seguía ahí en lucha Con los más rápidos Esta pelea que estaban teniendo Me estaba ayudando a acercarme Y todo iba bastante Bastante bien Para nuestras esperanzas De atrás estaban cerca Pero no estaban subiendo Tanto cerca Como para tirar el kart Y todo iba muy bien Y ahora mismo teníamos La copa de pistón En los dedos Acercándose Le tenemos ahí cerca Perdido de velocidad Y yo sabía Que le tenía que pasar Aquí ya me recordé Quién era Y la verdad es que pensé Que qué puto amo De cuánto había aguantado Pero vi que comete ese error Y digo Me voy a tirar aquí al interior Como sea Probablemente sabía Que aquí iba a salir A bien hecha Lo hace Pero voy a ir a cubrir un poco Voy a ir a cubrir un poco Había salido parado No sé si levantó Pero conseguimos hacer El adelantamiento Nos ponemos P7 Y era importante hacerlo ahí ¿Para qué? Para dejarles la bomba A Enrique y Pablo Y poderme escapar Y con esta P7 Hacia los de delante Que probablemente Iban a seguir pegándose Porque estaba claro Que tenían un ritmo Si virar Y no se despegaban El uno del otro Tanto Junca, Billy Y Alex En este momento Y Christian K Que se unía Con el mejor ritmo De todos probablemente Bueno porque delante Como estáis viendo No se están ahorrando Ningún puñetazo Se están pegando Y eso hace que yo Haya llegado Estamos con Billy Y con Junca Alex se ha escapado En esta pelea Y Christian Les ha pasado a ambos Y se ha colocado Sexto, quinto, cuarto Y nosotros ahora mismo Pues lo ideal Bueno bonita batalla Entre Billy y Junca Bonito paralelo Junca casi manda A Billy a pastar Pero está vivo Y yo aquí puedo atacar A Billy Y no lo hago No lo hago Yo estaba totalmente Full in En mi En mi momento Barrichello La verdad es que Podía haber atacado Y el tratamiento Era más o menos Sencillo A no ser que luego Me hiciera el Probablemente lo que hubiera hecho Es más que es Hacerme luego el lacito Pero bueno Estábamos con él Y yo sabía que este sexto Y este séptimo puesto Eran Eran suficientes O sea yo sabía que este Era una buena posición Lo ideal era que Billy Se hubiera quedado Por delante de Junca Pero ahora es cuando Vamos a empezar a ver Que el car de Billy No estaba tirando Todo lo que podía tirar Porque yo cogí más ritmo Por lo menos en esta parte Final de la carrera Porque no me despegaré De él en ningún momento Vemos aquí que Esta curva por ejemplo Me acerco Me acerco Me acerco Y el problema no es ese El problema es que Detrás mío venía Pabletel Y creo que ya Solo quedaba él Detrás mío realmente Los demás se habían quedado Un poco Pero venía muy bien El tío venía muy bien Muy rápido Y iba a ser peligroso De cara a las últimas Dos vueltas Que no quedaba mucho más Yo ahí le digo Que voy a ir Que pienso hacer la curva Es el gesto que le hice No le dije que esperaba La verdad le dije Voy a ir Vemos que a Billy Se le está yendo Junca Y yo estaba con Con Pablo Que la verdad es que Él iba bastante Bastante cerca Bastante bien Y aquí tenemos Primer sustito Primer sustito Uy Consigue frenarlo Y yo Simplemente pues Con una trazada Que te permite Llevar más velocidad Recupero mi séptima posición La verdad es que Pablo Era el más rápido Era más rápido que yo Bueno Seguro que era más rápido Que Billy Y que yo probablemente También Pero yo estaba ahí Que no quería atacar A los pilotos delante Y yo estaba Hubiera dado Vamos Lo que fuera Porque acabar aquí La carrera Porque todo lo que podía pasar Ya era casi malo Porque realmente Este séptimo Este supuesto puesto Incluso un séptimo Y un octavo Nos iba a dar una copa pistón Que era Que era Ya casi nuestra Esta es Si no es la última vuelta Es la penúltima Si no me equivoco Efectivamente Es la penúltima vuelta Y como vemos Yo aquí Protegiendo un poquito Lo que puede ser a Billy Sin ganas de atacarle Pero la verdad es que Con posibilidad de hacerlo Pero no No sé Es que tampoco Tampoco fueron tan claras Las posibilidades O sea Yo no le quería adelantar Si no era en plan de Pum Perfecto O sea Cometí un error Y le he pasado Y ya está Porque lo veía innecesario El meternos a pelear Lo veía muy innecesario El meternos a pelear Y aquí vemos En esta vuelta Vemos que Pablo Está bastante detrás Y aún así Voy a cubrir un poco El interior Porque Por lo que había hecho antes Pero Estaba Estaba Lejetes Entonces Había funcionado muy bien Ahí cubriendo el interior Y simplemente Pues siguiendo a Billy Estamos estando en bar En estas dos vueltas Pero es que creo que es interesante Para que veáis Lo que pasaba por mi cabeza En estos momentos Y ahí está muy pegado La verdad es que Pablo venía con Muchísima velocidad Con muchísima velocidad No me mete el kart Ahí por dentro Que yo pensé Que lo iba a hacer Y aquí veo que salgo yo Con más velocidad Que Billy Así que me voy Le digo Billy voy más rápido Me voy al interior Para defender De Pablete Porque había aprendido bien Mi lección De no estar nunca En el exterior Ahí Así que otra vez Salía por delante Es la última vuelta Ya Como veis Cogiendo yo Trazadas ya Bastante defensivas En todo momento Y aquí Me ha tocado Pablo Ahí me ha tocado un poquito Y creo que aquí No sé si me vuelve a tocar No, creo que no Pero aquí voy a mirar Para atrás He mirado ahí Creo que está a mi derecha Y veo que me hace Como un gesto Y creo que me está Pidiendo perdón Por aquel toque Yo interpreto ese gesto Como un tranquilo Que yo ya me quedo aquí No sé por qué lo hice Pero lo interpreté Aquí miro donde está Aún así Le veo lejetes Y digo vale Pues no voy a cubrir el interior Y pasa eso Y pasa eso Y me vuelvo loco Lo voy a mutear Imagino Porque como veis Aspamientos por todos lados La verdad es que No insulté ni nada A Pablo Estaba es más Sin mutear En mi Twitter En algún momento Pero aquí la verdad Es que se me fue la pinza Totalmente Porque imaginaros Después de la primera carrera Haber sufrido ese golpe Con Enric Que me haya dejado último Teníamos hecho la Copa Pistón Y en la última vuelta Pasaba esto Teníamos como un grupo de 5 Cerca detrás Que adelantó a Billy Y nos quitaba la Copa Pistón La verdad es que Hemos hecho las cuentas Con este sexto y séptimo Éramos Éramos segundos Pero Nos quedamos Creo que quintos Al final Eran bastantes puntos Estábamos todos los equipos Muy muy pegados Que os podéis imaginar Ahora veremos la clasificación Y a ver la interacción Con Pablo Ahora que tengo Mira yo ahí va La verdad es que fue un golpe Porque encima Que pasen la última vuelta Fue horrible La verdad Se lo decía a Pablo Porque con Pablo Yo he corrido muchísimo Con Pabletel yo Aquí me viene a pedir Un poco de disculpas Y yo pues le doy la mano Al final yo con Pablo Vamos No es que me lleve bien Es que he corrido 15.000 carreras Y ahí le digo Estábamos luchando Por el campeonato Tío La verdad es que No me lo creía No me lo creía Porque yo Como estaba diciendo Con Pablo Habré corrido 15.000 carreras 15.000 no Pero 25 Probablemente sí Y nunca le he visto Cometer un error De este calibre Desde luego Errores cometemos todos Pero Nunca de este calibre Y se lo dije Dije tío anda Que Habré corrido contigo Mil veces Y que la vez que cometas Un error Sea hoy Y ahí estaban Dándose la mano Enrique y él Mis dos verdugos Esta carrera Pero bueno Hay que quedarse Con lo positivo La verdad es que Estuvo muy bonito El luchar Con estos pilotazos Y fue un evento Impresionante Obviamente Dio rabia Y da rabia Que se te escape una copa En la última curva Pero bueno Vamos a ver ahora La interacción Con Billy Y con Pablo Y con todos O sea Quiero dejar de estar Rodribert El bueno de Rodribert Estamos los dos Bien jodidos No sé No sé Oye hablar Pero estábamos Los dos bien jodidos Voy a mirar Si el chaval Se está pegando Con el socio Que le siga Si la gente está acá dentro Bueno Una cosa verdad Yo creo que llegaba Yo creo que era más rápido No lo he pensado Yo creo que lo voy a ver Bueno, no hay mucho más que ver La verdad es que insalvable, siempre llevo el casco por abajo Y no se ve nada, pero claro, es que tampoco voy a ir Apuntando a la gente con la cámara, ¿verdad? Pero bueno, como veis, hay bastante Buen rollo con Pablo, que el pobre estaba Destrozado, y luego Nos lo pasamos muy bien, porque Le dijimos, es más, la miniatura es esa foto Le dijimos a Pablo que ya que no teníamos trofeo Que él era nuestro trofeo y que lo íbamos a levantar En el podio, y la verdad es que Es un caballero y un señor Es una pena lo que pasó, pero Bueno, al final todo el mundo Comete errores, y esto es Racing, estos dos incidentes que han Pasado son todo, estas son las Carreras, a veces ganas, a veces pierdes y Ya está, lo importante es también Entender que lo más seguro es que la otra Persona no lo haya hecho apuesta, si lo hace alguien Apuesta es su normal Y ya está, obviamente al principio todo el mundo nos cabrea Porque somos todos competitivos Y yo el primero, desde luego Pero no va más allá de ahí No va más allá de ahí, y al final lo importante es tener respeto por los demás Y pasárselo bien, que para eso corremos Por ver un poco los mismos datos que antes Aquí tenemos un poco la mediana de esta carrera El car que me tocó era un poco más lento, la verdad Y todo fue más lento para mí, tanto de vuelta rápida como la media Pero bueno, una mediana interesante de ese 8-0 Que también me deja pues una posición Decente, ¿no? Creo que eso me hubiera dejado P7 o lo mismo que Básicamente Donde estaba, donde acabé Pero nada, todos muy, muy, muy pegados Es que mira, o sea, la mediana De Mía O sea, la mediana de Coque López Mía Juncadella Javi Encart Y Billy Cherokee Estaba en menos de media décima O sea, una locura Una locura Pero bueno, bastante bien Y vamos a ver cómo quedan los resultados En cuanto a, mira, en cuanto a puntos Pues por ejemplo Yo me llevé 45 En esta carrera En la anterior pues sí que de P16 Pues unos 20 Y Billy se llevó 28 Y si hubiera llevado Si no hubiera pasado esto Nos hubiéramos llevado 45 y 42 puntos En el grupo 1 Billy caía de una posible P3 P4 Ahora P7 Y yo, pues bueno Una P10 Que es una pena Porque con haber tenido Dos carreras De haber quedado séptimo, sexto Que es lo que hubiera hecho sin el primer incidente Probablemente Incluso quinto en la primera carrera Por ver los ritmos Creo que hubiera podido optar Pues hubiera podido ser también ahí Y hubiera estado ahí Entre el sexto, séptimo, quinto Yo creo también Pero bueno No pasa nada A veces las cosas salen Y a veces no Fíjate que fuimos el segundo mejor equipo De este grupo Con 159 puntos Así que No estuvo ni tan mal No estuvo ni tan mal Y la Val Racing La verdad es que Yayoi Alex Muy tops Era imposible llegar a por ellos Pero la importante Que era la total Pues aquí lo veis Nos quedamos Quintos A 18 puntos El cuarto puesto A 19 del tercero Y a 20 Del segundo Así que nada La historia De cómo Perdimos Una copa pistón Con dos incidentes Pero bueno Incidentes tiene todo el mundo También es la realidad Es verdad que los nuestros Son bastante claros Ambos nos dejan En una posición muy jodida Pero se hizo lo que se pudo Y fíjate que ahora estoy Teniendo yo dudas Espérate Voy a hacer la cuenta Voy a hacer la cuenta exacta Os estáis preguntando Que he visto ¿Verdad? Pues aquí veis Más menos de posiciones Alex tiene 12 Yo tengo 12 Pablete tiene 10 Y Mario Soler Tiene 10 O sea Yo estoy igualado con Alex Por puntos En las posiciones Pero si me voy A ver Los puntos de la carrera ¿Qué pasa? Pues si lo veis Aquí en posiciones ascendidas De la carrera 2 Alex Tiene 5 puntos Pablete tiene 3 Y Mario tiene 1 Pero yo tengo 0 Así que esto Debería quedarse Con Mario Con 0 Mira me hace la cuenta Y todo Que bonito Pablete con 1 Y yo Con 3 Eso no cambia nada De por si O sea Eso no cambia nada Nos ha hecho subir un poco De puntos Pero no cambia nada Pero ahora Le voy a Hacer las sumas Y restas De las posiciones Que hubiéramos Los puntos Que hubieran sido Si Billy En la segunda carrera Hubiera quedado justo Delante mío Y Pablete justo detrás O sea Como si a Billy No lo hubieran chocado ¿Y qué pasa entonces? Vale Eso sumaría a Billy Que lo estoy cambiando Hasta los 45 puntos Y a mí Hasta los 42 Pero claro Yo seguiría teniendo Los 3 más Que me habría dado La carrera Así que yo me quedaría En los 70 iniciales Porque tendría los 3 Que habría dado Lo de adelantar a 12 personas En carrera Que no se me contó Billy tendría más puntos Por haber llegado A los 45 Y luego Por las posiciones En carrera Javi Encard De Alfa Romauleo Perdería 3 puntos Por una posición perdida Que es la que remonta a Billy Y donde está Donde está Donde está Roldán Roldán perdería 2 Por la posición Que le recupera a Billy Pues efectivamente No hubiéramos O sea Realmente Hemos culpado a Pablete Todo este tiempo Y el culpable En solitario Había sido el incidente De la primera carrera Bueno Al final Todos los equipos Tuvimos incidentes Como he dicho antes Así que no es el culpable Pero es Joder eh Hubiéramos quedado Del segundo al quinto En 4 puntos Lo bonito es que Nadie hubiera dejado de tener O hubiera tenido un trofeo más O sea Por ese hecho que De Pablo Puede estar tranquilo Porque nadie dejó de tener Una medalla Si no me estoy equivocando Nadie dejó de tener un trofeo Si no me estoy equivocando Y lo único que sí Es que Pepo Kartin Hubiera sido segundos Y 1, 2, 3 avances Hubieran sido Terceros Pero bueno No sé Al final esto Acaba de hacer la cuenta A la vieja Así que Olvidaros un poco Era solo que me entró A esa duda Mientras lo estaba pensando Digo oye pues A lo mejor no lo conseguíamos Y yo creo que no Así que En definitiva El culpable Es solamente Enric Pues nada chicos Hasta aquí El vídeo Y muchas gracias A los que hayáis visto El vídeo al completo Desde luego Muchas gracias a Alex A Oscar y a Daniel Otra vez por el evento Muchas gracias a Nico Abad Por toda la repercusión Que tuvo el evento Que en gran parte Fue gracias a que él Cedió Su retransmisión Pero bueno También Sobre todo Sin parte Gracias a los chicos Que lo organizaron Que hicieron un trabajazo Y a todos los influencers De verdad No como yo Por cierto Yo no soy influencer Ni nada Pero a todos los influencers Del sim racing Que le dieron bomba Que vinieron A los pilotos De verdad Que se bajaron al barro Y se vinieron a competir Contra los que vamos Del karting Y contra los quemados De Twitter A los santos de la humosa Y estuvieron ahí Genial Yo me acuerdo Me hice fotos Con Dani Juncadella Por ejemplo Que la verdad Es que Por ejemplo Cuando me dijo Que se había visto Mi vídeo Dije tú Madre mía Y yo me he leído Tu libro ¿Dónde está? Está ahí arriba Que me lo mandaron Por cierto Muy majetes también Pero eso Simplemente quería Aparecer aquí Un poco en cámara Que no me ha aparecido En todo el vídeo Decir Que el trofeo Que lo he dicho Durante un momento Me llevé una mierda El primer GP Twitter Tampoco estuvo tan mal Tampoco está tan mal No es una copa pistón Obviamente No es una copa pistón Pero aquí lo pone Que mucha gente se olvida Mucha gente se olvida Y dicen Este es el primer GP Twitter En Wikipedia No lo han ni puesto Pero hubo otro GP Twitter Y lo gané yo ¿Y sabéis por qué lo gané yo? Porque estaba En el equipo De Ales Eso es lo que hay que hacer Para ganar estos eventos Pero nada Simplemente eso chicos Si os gusta el karting 4T Este es vuestro canal Además hay sin racing normal Y un saludo muy fuerte Sobre todo Que durante el vídeo Habré hablado bastante de ellos Y ya cuando comento la carrera Puedo decir cualquier cosa A Enric Y a Pablo Que son dos tíos De puta madre Y que Con gusto Con gusto Compartiré pista con vosotros En el GP Twitter Tres Que no dos Si es que hay Y si es que soy invitado Que espero que sí A ambas La verdad Espero que sí a ambas Y nada chicos Un saludo desde aquí Que raro se me está haciendo Es como cuando Te tienes que despedir de alguien Y no te quieras despedir Llevo tanto tiempo Grabando este vídeo Aunque no se note Porque luego al final He dejado ahí la Me he dejado un poco llevar Con la edición En cuanto a La he dejado Al principio hay mucha edición Eso siempre pasa Y luego al final del vídeo Va Todo seguido Todo seguido Pero nada Si a alguien le ha molestado Le habría dicho Pues no sé Lo siento Si tengo la culpa Y si no pues no Y nos vemos En los próximos vídeos Dentro de poco Tengo la cuarta ronda Del CKRC Y la primera ronda Que corro En el campeonato De All Karting Así que Karting de 4T A tope ¡Gracias!